Antes de empezar con el vídeo, quería recordar que estoy sorteando esta tarjeta de 25€ por los 15.000 suscriptores. Los requisitos son suscribirte al canal, darle like al vídeo y comentar que te ha parecido. Mucha suerte a todos, chavales. Hey, ¿qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo un videazo, chicos. Hoy os voy a traer un nuevo modo de juego. Y antes de nada, chicos, deciros que el sorteo se va a acabar entre esta semana y la siguiente. Todavía no tengo el día confirmado, pero ya estoy preparando todos los nombres en sorteados y os estoy metiendo a todos. Así que participad rápido, chicos, porque os estoy metiendo a todos. Es un trabajo bastante duro, la verdad, porque sois muchos los que estáis participando. Pero poco a poco se va a ir consiguiendo. Vale, chicos, pues seguidme en Twitter. Como siempre os digo, lo tendréis por pantalla y en la descripción, en la primera línea. Y también en mi Instagram, que por ahí he empezado hace poco, pero también tengo tres fotos más que nada y hablo bastante con vosotros. Si me mandáis trucos, bugs o cosas que me interesen para el canal, pues hablo bastante con vosotros. Y si simplemente queréis un saludo o algo así, pues también os suelo responder. No a todos, porque tengo muchos, pero también os suelo responder. Ahí lo habéis tenido en mi Instagram, yo en BTCC. Y bueno, pues vamos a empezar hablando del modo de juego. El modo de juego se llama Carrera Mortal. ¿Y en qué va a consistir? Pues va a consistir en tú, nada más que caigas al mapa, vas a caer ya con el coche. Entonces vas a tener que ir cogiendo nitros, vas a tener que ir mejorando tu coche, cogiendo tipo unas lucecillas que saldrán por el mapa. Imagínate, te sale un parachoques, pues lo coges y se te iluminará un poco el coche por delante y se pondrá el parachoques, como que lo has mejorado. Luego, si te salen unos tubos de escape, pues los pones. Mira, por aquí estaréis viendo el vídeo. Caes, por ejemplo, está caído en el agua, va por el agua con el coche, que es el coche que ya os dije en un vídeo que iba a salir. Vale, aquí ya ha cambiado las ruedas. Y ahí, como veis, ha cogido una mejora, que es los tubos de escape, pero primero ha cogido el parachoques, luego los tubos de escape, por aquí va saltando por el mapa. Y el copiloto lo que va a tener que ir haciendo, supongo que es destruir el coche y los demás, o ir matando a los demás. Ahí está, ya cogió un nitro. Y pues en eso va a consistir más que nada el nuevo modo de juego. Este coche va a estar en el Battle Royale, quiero decir, en el juego en sí de Free Fire, y también va a estar en este modo de juego, quiero decir, que los van a añadir en los dos. Así que yo creo que va a estar bastante bien, y los que sigáis jugando al Battle Royale bastante, porque este modo de juego no creo que sea tan bueno para ganar al Battle Royale. Así que los que sigáis jugando en el Battle Royale, yo creo que vamos a tirarnos casi todos cerca del agua para cogerlo, que supongo que estará por ahí. Y pues bueno chicos, esto os quería decir del vídeo. Como habréis visto, pues va a ir por el mapa y vas a tener que ir el copiloto. Quien vaya de copiloto, vais a tener que elegir desde un principio supongo, uno que va a conducir y otro que va a ir de copiloto. El que vaya de copiloto va a poder ir mejorando su arma, que esto no lo había dicho, va a poder ir mejorando su arma, va a poder cambiar de balas a RASMG, etcétera, etcétera. Eso ya se va a ir cogiendo mientras vas con el coche, dependa a qué dirección vayas. Por ejemplo, ves que hay un parachoques, vas directamente a por él y así, pues tu coche tendrá más vida o si se choca se quitará menos vida. Esto que os estoy diciendo al final de que quita menos vida de sí, es lo que yo supongo, porque todavía eso no está confirmado. Simplemente os quería explicar esto, en qué va a consistir este nuevo modo de juego. No sé cuántas personas habrá dentro de este modo de juego, porque todavía no lo han dicho. Vale, se me ha trabado aquí el coche, chicos, no importa. De todas formas, yo sigo explicándoos lo del vídeo. Todavía no se sabe cuántas personas serán. Yo supongo que serán, no sé, 50, no creo que sean, porque sería muy excesivo 50 coches. Yo creo que serán unos 10, porque el mapa para 10 con coches yo creo que está bastante bien. Unos 15, 10, 20, no lo sé, chicos. Ponedme vosotros por los comentarios qué opináis sobre este nuevo modo de juego. Dejadme un pedazo de like, suscribiros y hasta la próxima, chavales. Adiós. 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 Adiós.